Pase, pase ¡Lim! ¡Apétalo! ¡Mato! Bien, Dante, bien A uno es lo mejor de los chicos, oíste Uíste, lo bueno ¡Lim! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo gol! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quedate ahora! ¡Uno y los dos cincos! ¡Franque! 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 ¡Alá! ¡Franque! ¡Franque! ¡ y nosotros que! ¡Aón! ¡Mago! ¡Toby! ¡Campiano! ¡Gracias! 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 ¡Macho vas a ver aquí! ¡Muchas solo acá es! ¡Muchas! ¡Muchas vámonos! ¡Muchas vámonos! ¡Muchas vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas vámonos! ¡Vuelve! 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 ¡Una más! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para, para! 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 ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para! 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 ¡Pajaro, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Papa! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para!